Bruno, viviendo 30 años, ningún perro viviría 30 años. Ay, ¿por qué eres así? Obvio que sí. De hecho, ayer vi un TikTok donde salió una perrita que ganó el récord mundial, no por 30, pero sí por 22 años. Me huele como a que vamos a contar una historia. Voy por el micrófono. Bienvenidos a De Pelos, un podcast de mi perro Bruno, mi gata a gata y mío. Gracias.